Hola amigos, bendiciones para ustedes, los que van a ver este video, pues acá nosotros con otro video más, esperando que ustedes la estén pasando de lo mejor. Muy bien, pues me están pidiendo, como yo digo, verdad, yo estoy dispuesta, si ustedes me dicen, pues hagan un reto, mujeres, pues ok, está bien. Ahora me están pidiendo, pues, este, que hagamos un video, pero inyectándonos, vitaminándonos más que todo. Entonces, por eso estamos acá nosotros presentes, ahorita manos a la obra, porque ahorita nos toca que vitaminarnos. Muy bien, pues, por acá se encuentra mi hija Yuri. Hola amigos, bendiciones para cada uno de los que van a ver este contenido, pues, aquí estamos, ahí sigue a lo que nos toque, dijo, a ver si duele o no duele estas vitaminas que nos vamos a poner. Pero eligió Idaña, Idaña eligió, hoy tocó, más vale preguntar a Idaña que vitamina, y ella dijo el nombre de la vitamina, entonces si duele, vamos a sufrir por Idaña. Pues acá se encuentra Idaña también. Pero la verdad es que siempre se salva, porque luego agarra el teléfono, porque la otra se llama. Pues acá se encuentra Idaña por nosotros. Hola amigos, bendiciones para cada uno que van a ver este video, pues aquí estamos, que nos vamos a vitaminar, pues, gracias a todas las personas que dicen que nos pongan inyecciones, dijo, pues, muchas gracias también, verdad, por mandar sus comentarios ahí, dejar su like, va, y también que para esa persona tan linda que siempre manda mensajes bonitos que se llama Jessica, pues también un fuerte abrazo hacia la distancia, y que siempre se cuide donde ella quiera que se encuentre, va, y pues aquí vamos a ayudarnos. Así es, entonces, muy bien, pues ahorita voy a empezar yo por acá. Primero, antes que nada, me voy a desinfectar mis manitas. Muy bien, pues por acá está la vitamina que se llama campolón. ¿Qué pasa que los suscriptores y las suscriptoras quieren que nos pongamos bien guapas? ¡Cuérfos! ¡Dijo al bebé! ¡Quiero cuérfos! ¡Nos quieren ver con fuerza! Pues para que no nos duela mucho, voy a sacar con una agujita, y luego vamos a quitar esta solo para sacar. Solo para sacar el líquido, porque si no, para inyectar. Si no duele. Espera. Ella tiene buenas uñas, también a Tomasa no puede tener uñas, porque ella no, que parto. Y a mí que ni me crece. Yo sí, me crece bastante, a ver qué será, pero... Y duras. Y duras, sí. Muy bien lo que es dos centímetros. Ahí está. Este campolón contiene hierro también. Muy bien, pues... Ya me dio escalofrío. ¿Usted me va a poner a mí? Pues, ahorita le voy a cambiar agua. Y la Yuri le pone a usted. Y usted le pone a la Yuri. Ay, padre. Muy bien. Pues, acá tenemos lo que es álgodón. Y luego, él... Va y Dania. Le toca. Le toca. Voy a salir luego de mi... De mi vacuna. Bueno, amigos, como ustedes pueden ver, pues, ahorita la primera va a ser y Dania. Como pueden ver, las muchachas sí se van a inyectar. Ellas sí son buenas. Ellas sí son buenas, dice Gly. Gly siempre se va para atrás. Dice, yo enfoco, dice. No, es que yo soy sincera en decir que a mí no... Pero vamos a mirar hacia la cámara para ver quién hace caritas. Yo no. Lo que pasa es que yo soy sincera en decir que a mí no me gusta inyectarme. Pero bien, tiene que gustar. No. Ay, mi avisa. Yo solo tomadito por si me quieren donar una a mi caja de pastillas. Pastillas o líquidos. Pastillas o líquidos, por favor. Ya vamos a esconder. Ay, diga, Dania. Y sigue gritando. Ya le sacaron la aguja. Ya sé. Él le hace... Como que se mueve la aguja y más le duele, nena. Ya lo sacó. Ya. Ya lo sacó. De la campana. Muy bien. Entonces... Como pueden ver, hoy sigue Yuri. ¡Oh! ¡Oh! O sea que esta ya es para descartarla, ¿verdad? No. Esta es para sacar. Ya es para descartarla. Ok. Esta ya se pida. Muy bien. Ahorita voy a agarrar la otra. ¿Sí? Ajá. Si quieres, yo aprendo la aguja a la aguja prende. Sale corriendo. Le digo la aguja. Ay, no me toca a mí. Muy bien. Padre celestial. Pero ya mañana está fuerte. Ay, yo una vez aquí me voy a quedar dormida. Estoy cansadita, déjame. Estoy cansadita. Ay. Estoy preparándola. Es que a mí me altera los nervios de la aguja. Hay una vitamina que como le hacen cosquilla, pero del dolor donde van corriendo. Siempre mirando hacia la cama. Para ver qué hace usted. Mira, se puso bien cómoda. Mira, se puso bien guapa. ¿Así me va a ponerme? Ni la cerrada. Santo, Dios, qué valor ese. Ah. Tremendo su poder. Muy bien. Sonriente. Ay, no la lloré. Yo sí lloro si me inyectan. Ese día estaba pero bien mala. Le mandaron a traer sus vacunas y no. Y que no, y que no. Ya ven, amigos, no dolió. Para nada. Estuvo bueno. Estuvo buenísimo. Otra en la otra nalga. ¿Cuándo opinan que me ponen otra, Dios mío? Sí. Muy bien. Ahorita van a comer, ahora van a ponerse ahí. Yo quiero aprender con él, no quiere. Nosotros con ella aprendimos, ¿verdad, Gladys? Ah. A mi mamá a la vez pasada que se nos enfermó. ¿Se quiere? No. Tal vez le dejo. Sí, tal vez le dejo. Solo le digo yo, ¿dónde? Sí, tal vez le dejo ahí. Mal. No, porque ahí está Yuri para que le diga aquí. Es que tiene que tocar uno. Tiene un huequito donde hay chibolita y duele. Sí, yo porque sí la invito. Entonces sí, Gladys puede, yo puedo. Juanito también puede. Sí. Todos han aprendido conmigo. Ándale, pues, Dani. Ay, yo no me voy a perder. Ya ven. No quiere ir, Dani. Bueno, desinfectese sus manitas, pues, está eso. Tal vez en vez de vitaminarla le voy a hacer desgracia. Bien, pues, entonces. Tiene que romper el cochito para llevarla al sanatorio. Por la gara y nada. A mí sí me pasó así cuando yo tenía la edad de 12 años, ¿verdad, Madre? Sí, entonces sí. Cuando yo tenía la edad de 12 años me pusieron una que tenía frío, si calentura. Y se me hizo así la gran chibola y me maduró. Viera, yo no podía ni caminar. ¿Verdad, Madre? Eso es lo que tiene cuando uno se inyecta. No saben inyectar bien. Pero yo digo que era por la fiebre que tenía muy alta. Como que se cauló el líquido ahí se quedó. Sonríe a la cámara. Como ella quiere que miren para la cámara. Ella nos puso a ver a la cámara. Ahorita estoy viendo. Está viendo. Respire. En serio, ¿verdad que ese líquido no duele? No. No duele. No duele. No duele a su duda. Lo que pasa es que a veces son los nervios. Y por los nervios me duele. Sí. Ahí estamos. Ya salimos. Salimos de la pena. En cambio, Gladys dicen que si le quieren donar es tomado. Por favor, es jarabe, Dios. Por favor, jarabe. Porque las pastillas también me raspan. No, pastillas. Pastillas, sí. Ahí siempre a mis suscriptoras lindas que ellas si quieren que hagamos un reto cualquier día. Que nos pongan a ver de qué se va a tratar ese reto. Para así nosotras con mucho gusto, ¿verdad? Y hacer el contenido. Pues ahí ya gracias a Dios salimos de la pena pues de inyectarnos. Y gracias a todos ahí. Siempre no se olviden de suscribirse a mi canal y dejar sus likes. Bendiciones para todos ustedes. Pues por acá están ellas. No sé si les dolió o no les dolió. Un poquito. No les dolió patojas. No les dolió patojas. No les dolió patojas. Sí, todavía quedó una jeringa. De tres centímetros. Yo tengo a mi público que me defiende. No decían la otra vez. Ya viste. Ah, pero porque se acaba de alentar. Ahorita ya no va a decirse porque ya tiene mucho tiempo. No creo. El reto para Gladys. Ahí esperamos los comentarios para los que me apoyan que no. Y los que no apoyan. Y eso estaría bueno, ¿verdad? Voy a ir también. Ay, perdón. Mejor no. Mejor no. Yo recordé de mi dulce y anira para inyectarla también. Pero ya se me hizo muy tarde. Entonces ahí en el próximo video vamos a estar también. Le quiero comprar unas vitaminas a la anira porque está bastante flaquita, bastante débil, dice. Pero ahí va a ser despuesito. Va a ser después. El de mañana pasado le voy a comprar sus vitaminas yo a ella. Aunque ella dice, ¿verdad? Que se siente bien, pero aunque ella diga, sí, pero como está dando de mamar, no deja de estar uno débil, ¿verdad, nena? Sí. Miren, Martina se siente débil. Ajá. Sí, así estaba diciendo ella. Y a pesar de que su bebé ya está grandecito. Y Martina no se encuentra acá para ver qué se... Para inyectarla. Sí. Porque la vez pasada se inyectó hasta ella también. Ella y Fernandita también. Marleni. También, ¿verdad? Marleni también. Y ahorita ella anda en el colegio también. Para la próxima. Para la próxima. Para la próxima, entonces, les toca a todas ellas. Sí, así es. Entonces, siempre, ¿verdad? Agradecidas con la suscriptora que nos ha pedido mucho, ¿verdad? Y el suscriptor que ha dicho, vitamínense, vitamínense. Pues, gracias ahí. Gracias por pedir ese... Ese video. Ese video. Pues, estamos completamente agradecidas con él. Y a la orden, dice. A la orden, ahí siempre. Aquí estamos. Disponiendo. Mi Danya de una vez se quedó quieta. Quieta. Mi Marlenita se quedó. Bueno, amigos. Por acá vamos a dejar este contenido. Esperando siempre que les guste. Bendiciones para cada uno de ustedes. Y hasta el próximo video. Y no se olviden de dejar sus lindos likes.